Vamos a vivir que no se vuelve atrás Después de cruzar las barreras En medio de la gana Sin nada, que no se vuelve atrás Voy a vivir que no se vuelve atrás Como a nadie volando Porque el proceso me vuelve más Dame un abrazo Voy a decirte un abrazo Ya la prueba, ya eres mentira Dame tus manos Voy a vivir que no se vuelve atrás Y a despertar Tratando de salir y ser Encierro así Encierro así Corriste su sueño Y su sueño terminó Y no era yo Y en la mamá Me llame bien Yo soy solo un niño Y como al lado se derriba el regalo La nueva esencia perdida, dame tus manos Olvida el pasado, vive en el presente La nueva esencia perdida, dame tus manos Olvida el pasado, vive en el presente La nueva esencia perdida, dame tus manos Olvida el pasado, vive en el presente La nueva esencia perdida, dame tus manos Olvida el pasado, vive en el presente 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 El pasado, vive en el presente